¡Que se oye el grito! ¡Oh, G-T! ¡Oh, G-T! ¡Oh, G-T! Es el grito de amor que ya en Aguascalientes escucha. La mayoría de este público ya reconoció la gran capacidad y maldad que encierran en su alma. Vienen vestidos de negro para que combine con su pésima intención. Muchos de ustedes que están ahora viendo por TV la lucha libre AAA deberían de formar parte de la organización de grandes talentos. Aquí están los orgullosos, los celos y tramposos, Ricky Martin, Jess Man y el amo y señor de las mentiras, ¡Oh, Perló! ¡Oh, G-T! ¡Esta es verdadera lucha! ¡Campeonato rudos contra rudos! ¡Aquí sí valió la pena el boleto! Y esta facción de los jinetes están muy acoplados, tienen esa gran virtud, esa gran ventaja, y vienen a exponer el campeonato de tercias. ¡Lo retaron y aceptaron! ¡Vámonos! ¡Aquí dice esta batalla, ¡Lúchalo! Señoras y señores, por el campeonato de tercias AAA, ¡OGT contra los campeones jinetes! Como referir, el más grande de todos en la historia, ¡el hijo del tirante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quisieron abaratar a Andrés, y le salió el tiro por la culata, a la facción que comanda Berno, Jess Man y Ricky Marvin. ¡Ya le están dando al líder de los Aungity! ¡Ya le dieron! ¡Ahora no fue un kendo! ¡Son dos los que sacaron del archivo de los recuerdos! ¡Abrió el baúl del abuelo! ¡Y sacó dos kendos! ¡Vaya manera de iniciar una batalla! ¡Agasajo porque hay puros rudos! ¡La organización de groseros y tramposos está sufriendo en este momento! ¡Hay que recordar que han salido con dos victorias muy dudosas! ¡Que su Zúñiga! ¡Y aquí, aquí es totalmente! ¡Ahora sí! Perdón Andrés, no fueron dudosas, fueron con unos paulesotes. En efecto, totalmente de acuerdo con ustedes dos. La duda está porque los OJTs alegan que fue total y absolutamente transparente, válida, legal. Lo que los jinetes dicen es totalmente lo contrario. Aquí está la lucha por el campeonato de tercias, campeonato mundial de tercias. ¡Wow! Ya proyectaron en la esquina al Mexican Dragon. El mismo Ricky Marvin y ahora con doble kendo lo van a castigar. Antes ya lo hicieron con el maestro Averno. Es desde Aguascalientes, camino a Guerra de Titanos. ¡Pops up! ¡Se acaba Ricky Marvin, Andrés! El zorro, mucha experiencia. Esa máscara, ¿qué hay detrás de esa máscara? Se posesiona, toma otra cosa, otro accionar. Ahora se ve grande este zorro. ¿Hasta dónde llegará Arturo Rivera? Pues fíjate que por el momento no tan lejos como pensábamos por el dominio, Andrés. Porque regresan Averno, Chisman y Ricky Marvin. Aquí están la gente gritando jinetes, jinetes. Cuervo, escoria y el zorro. Quiere ingresar. El tirante se pone en un plan intransigente. Lord Aguascalientes le deberíamos de decir. Continúa esta batalla de mucho movimiento, de muchas acciones en todos los ángulos. Chisman que ataca cuando veíamos preocupado, por supuesto, al líder de los jinetes, el zorro. Con cuervo sobre la plataforma. Las South GT llegaron. Anunciaron y pronto pueden coronarse, Andrés. Sí, también te la doy por buena. Aquí puede haber varias, varias situaciones. A ver cómo se van dando hasta el momento. Ahora, pues las acciones van de un lado, van a otro. Y ahora esta organización de groseros y tramposos vuelve a manejar esta situación, Arturo. Y se la están llevando. Es que cuando sabes que, Andrés, compadre, te enrachas, no hay más que esa moral. Tienes una confianza muy grande. Están burlándose del público que simpatiza con los jinetes. A ver, no es un chamuco, pero hecho y derecho. Patadas al rostro de escoria. Este jinete está siendo bastante maltratado. Especie de desnucadora, pero doble. Si no ingresa el zorro y cuervo, habría nuevos campeones. En efecto, estaban a punto de ganar. A punto, a punto, a punto. Pero los jinetes reaccionaron. Reaccionaron, fuera. Fuera, y se queda Chesman limpiando la casa sobre escoria. Sí, la gente de Reynosa ha llegado por acá. La gente de San Luis Potosí ha llegado también acá. Aquí están los niños, que son precisamente... ¿De Reynosa, compadre? Sí, de Reynosa llegaron nuestros amigos. ¡Oh, castigo! Castigo perfecto. Doble patada. Escoria se aplica con lo que mejor le sale a Andrés Baroña. ¡Oh! Se lo lleva para Spaulda Plana. Bueno, pues pensábamos que venían a Frank Steiner de todos lados de la República. Han llegado a Aguascalientes de Calvillo, Maurilio. Aquí se encuentra con todas las fotografías de todos los luchadores. Y vean además esta velocidad, cómo se maneja esto. Y nuevamente el zorro. Se equivoca, se equivoca. Le da escoria. La recompone porque le da Ricky Marvin. Pero menudo problema en que se había metido el líder de los cinetes, compadre. Y bueno, continúa el ataque. Ahora es Ricky Marvin. Ricky Marvin contra el zorro. Se ve difícil. Pero un encuentro puede ser sorpresivo en todo instante. ¡Oh! Le hace un rompecara a Face Buster para rendirlo. Lo tiene a espalda plana. Sometido, pero llegó. ¡Oh! Con patadas, patadas. Averno kicks. ¡Qué lindo voló, eh! Muy bonito. ¡Bárbaro vuelo! Saludos, saludos. Muchos saludos a ustedes. Especialmente a los que cumplen años y nos siguen a través de la lucha libre AAA. ¿Quién cumplen los? Regina Sánchez. De parte de tu papá Jorge. Todo el equipo, un abrazo. Ahora continúa el castigo de Averno contra el zorro y lo manda hasta la otra esquina. Ya pasaron en la primera. Averno se aviva mucho más que su contrincante de salida que no puede ser de ninguna manera de bandera. Y entonces a lo más alto. Hay que atacar con todo. ¡El cuervo! ¡El cuervo! ¡Todo! ¡El cuervo! ¡Aparece en la asistencia! Andrés. Bueno, pues eso es lo que marca la diferencia en la lucha libre. El cuervo siempre se fija en esos puntos finos y él regresa y retoma. Retoma la iniciativa de su coacción. Vamos a ver si esto los conduce a la victoria. No, no pueden. No pueden. Pero se lo van a llevar de todos modos. Impresionante castigo. El vuelo para los tres. Uno, dos. Pues había de todo, compadre. Había de todo. Menos miedo porque se lanzaron con absolutamente todo. Había dos. Dos quinetes con espalda plana y uno de los OJTs. Estaban ahora organizándose nuevamente los ataques. Se sumó ya todo el equipo de los OJTs desde las tres esquinas. Van a volar. Y esto es un triple, 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 triple castigo. Es impresionante lo que maneja el zorro. Se sale, se sale. Y ahora puede ser el fin. En este momento puede ser el fin. Conteo de dos. Oye, Tirantes. Tirantes les está ayudando a los OJTs. No, 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 no. Permíteme, compadre. Permíteme, por favor, Andrés. Todavía no había una espalda totalmente plana. Eso fue lo que impidió el conteo general. La de Andrés no estaba plana. Pero la de los OJTs. Bueno, pues entonces ahora vuelven al ataque los campeones. Todavía campeones. Los tienen en espalda. Cuerva, mira, mira. Eso no puede ser conteo, Tirantes. No, no, no. No, no, no. No, no, Tirantes. No. Aunque te digan que le cuentes. Sorprenden. Ahora los jinetes. Cuenta, Tirantes. Cuenta. Cuenta, cuenta uno. Cuenta dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, alguien le está llamando por teléfono al Tirantes. Tiene que contestar esa llamada. Puede ser de urgencia. ¿Qué barbaridad? Eso, qué cinismo. Disculpe. ¿Yo qué? No, no, tú no. Qué cinismo el del señor. No, no, no. Qué imperdonable. Tienes que contar, Tirantes. Ahora, compadre, una urgencia. ¿Les está ayudando a los OJTs? Esa es una pregunta para todo el público que nos sigue en la televisión. Bueno, pues está enojado Scoria. Las cosas no están saliendo como lo planearon. Viene Cuervo. El Conde de la Sexta. ¡Oh! En un deadhead increíble sobre Chesman, André. Impresionante lo que acabamos de vivir. ¡Qué salida! ¡Qué salida! Y nunca lo piensa. Ahora viene Monzano. Simplemente un tornillo, pero bien. Bien aplicado. Qué lucha. Aquí hay pasión, hay entrega. Hay de todo en esta lucha. Y el público, maravilloso. Y bueno, se quedan los líderes de las dos facciones. El zorro con su espada doble. O doble espada del zorro. Y entonces, ataque el OGT a Berno. Recibe los dos golpes. Pero con fuerza. ¡Oh! Le pone una super kick en la cara. Alcanza a levantar sus gendos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh! Con esto lo he visto ganar muchas, 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 muchas ocasiones. No puede planchar. Ahora sí cuenta, hijo del tirante. ¡Cuenta, hijo del tirante! ¿Por qué? Sí, ya se iban subiendo. Tienes razón, tienes razón. Pero tenía opción de contar. Pero por mucho, por mucho. Y está trabajando a otro ritmo, en otro cuadrante. Vemos al hijo del tirante. Ahora es el zorro. Y vean ustedes cómo se desarrolla esta batalla en coordinación perfecta de las dos tercias. Ahora con la ventaja de los OGTs. ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! ¡Alguien! ¡Favi y María Apache! ¡Sí, Andrés, los veo! ¡Las veo! ¿Qué hacen aquí? ¡Sacan a Berno! ¡Sacan a Ricky! ¡Sacan a todos! ¡Quítate, tirantes! ¡No te prometas! ¡Eso es un pleito personal! ¡Oh! 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 ¡Paulean al hijo del tirante! ¡Sí! ¡La mal ataque! ¡Chaván! También es fauleado por Javi. Y ahora, ahora, ¿qué es lo que pasará? ¡Esto no lo puedo creer! ¿Quién puede ganar esta batalla? ¡Espera el campeonato! ¡Se acerca a Escoria! ¡Con mucha dificultad! ¡No hay refería! ¡No hay refería! ¡Es el tirante! ¡Está levantando! ¡Tirantes cuenta! ¡Tirantes ahora! ¡Tirantes 1, 2, 3! ¡Señoras y señores! ¡Los campeones siguen siendo los guinete! ¡Efectivamente! ¡Buen resultado! ¡El que acabamos de vivir! ¡Se da con la intervención! ¡Mirá! ¡Está cambiando la decisión! ¡La cambia por el paul! ¡Oye, no pueden creerlo! ¡Espérame! ¡Las metiches llegaron a ayudar a los jinetes! ¡Entonces es culpa de esas damas! ¡Es culpa del zorro! ¡No, ni más! ¡El zorro! ¡Por qué trajo a Fabi y a Mari! ¡Pues sí! ¡Me hicieron perder a casa! ¡Pero ellas son las culpables! Bueno, en una injusticia absoluta y total... ¡El hijo del tirante descalifica a los jinetes! ¡Y le da el triunfo a los OGTs por la intervención de la Zapache! ¡Cómo está en discusión! ¿Usted qué opina, amigo de la televisión? ¿Quién tendría que ganar estos campeonatos? Están arrepentidísimas las Zapache. ¡Perdónenlos! ¡Oye, qué dudoso está el final! ¡Qué dudoso! ¡Mira el zorro! ¡El zorro que le gusta ganar a Cuervo! ¡¿Qué sucedió?! Además de esta, las dos anteriores supuestas victorias de los OGTs fueron con trampa. Fueron de manera circunstancial y legal que no se pueden regodear que ganaron bien. ¡La culpa es de ellas! ¡Zorro! ¡Son las culpables, compadre! ¡Mira, lo dijo bien, Arturo! ¡Dinos qué está pasando, zorro! ¡La decisión se cambia por culpa de Mari! ¡Se los dije! ¡Se los dije la vez pasada! ¡Zorro! ¡Ustedes son el tipo de gente con los que me gusta tratar! ¡Pero a verlo! ¡Te dije que te iba a costar mucho dolor! ¡Así que... ¡Disfrútenlos como los perros y muérdense por ellos! ¡Que más tarde... ¡El zorro está contrariado, está enojado! ¡Que más tarde volvemos por ellos que nos pertenecen! ¡El zorro está muy seguro de lo que... ¡Así que no olviden! ¡Somos los jinetes! ¡Los dueños! ¡Y amos! ¡De los títeres! ¡No! 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 ¡El zorro ha dicho! ¡No, no, no, no! ¡Lo que significa que no todo ha terminado aquí! ¡Se los deja y les dice... ¡Tengan los cinturones y muérdense como los perros! ¡Que yo regreso por ellos cuando quiera! ¡Bueno, la sentencia del zorro! ¡Y sabemos de la experiencia, de lo que sabe manejar, de los tiempos! ¡Y va a regresar por ellos! ¡Pero cuando hay que estar muy pendientes por lo que vamos a vivir! ¡Tras la pausa, te presentamos toda la información del universo Lucha Libre AAA en Notic AAA! ¡Y más adelante, un encuentro espectacular! ¡Aguarda para todos ustedes! ¡El ídolo de la barca, Psycho Clown y Tejano Jr. enfrentan al Noa Noe Style y a los totalmente traidores Morbent Clown y Monster Clown que siguen en un plan de venganza extrema! ¡Ya está la venta el álbum con las estrellas AAA Worldwide! ¡Ve corriendo por él y por sus sobres de estampas! ¡Intercámbialas con tus amigos y complétalo todo! ¡Es el álbum oficial con todas las estrellas! ¡Producto oficial AAA Worldwide!